Hola, yo soy Mario García para Paréntesis.com y en esta ocasión les voy a hablar del Motorola Texter i475. Este equipo tiene un diseño de barra, del cual sobresale su teclado QWERTY con el cual vas a poder escribir tanto mensajes como correos electrónicos de manera fluida. Esta es una de sus características principales. La pantalla de 2 pulgadas cuenta con una resolución de 177 x 220 píxeles. Aunque es muy baja, esta te permitirá de manera óptima visualizar tanto mensajes de texto como los números que estás marcando. En la parte superior únicamente vamos a encontrar la entrada para los audífonos de 3.5 milímetros. En el costado derecho está la tecla de volumen y la tecla de push to talk. Esta es muy común en los equipos de Nextel. En la parte de atrás encontramos su cámara VGA. Aquí también está el altavoz. Cuida no taparlo con tu mano para que puedas escuchar bien. Su interfaz es muy sencilla, no requiere de mucha experiencia en el uso de equipos móviles. Cada opción cuenta con un icono que ilustra la función que cumple. Una de las características principales de este equipo es la facilidad que nos brinda para escribir mensajes de texto. De ahí viene el nombre de Texter. Esto es gracias al buen tamaño de letras que tiene y a la buena distribución de las mismas. Este equipo reproduce formatos como MIDI, MP3 o WAV. Con esto te queremos decir que puedes descargar ringtones para poder personalizar aún más el teléfono. En lo que opciones de conexión se refiere, tienes acceso a la red IDEP de Nextel. Con ella podrás navegar por internet sin problemas. También tienes Bluetooth para poder conectarte con otros dispositivos de manera inalámbrica y transferir archivos. Una de las opciones con las que cuenta es la de radio FM. Esta solo puede funcionar si tienes conectados los audífonos. En resumen, el Motorola i475 está dirigido al sector joven que basa sus conversaciones en los mensajes de texto y que además quiere un equipo fácil de operar que cuente con todos los servicios de Nextel. Yo soy Mario García y esto fue un vistazo al Motorola i475 Texter. Si quieres más información acerca de este y otros equipos, entra a paréntesis.com.